La clase de hoy es de 8 de agosto, esto es del sábado, es de 4 a 6. Bien, lo que vamos a ver es una parte de conversación hoy, una conversación básica. Sería como saludo, presentación, agradecimiento, disculparse y despedirse. Bueno, ahí si tienen dudas o cómo se dice tal cosa, me pueden preguntar también. Y la tarea es con eso hacer como 5 conversaciones ustedes y después subirlo armando ustedes. Bueno, vamos a hacer. Primero un saludo. ¿Qué saludo de coreanos conocen ustedes? Añaseo. Añaseo, perfecto. Entonces, Añaseo, ¿cómo se escribe? Se escribe así. Bien. ¿Añaseo? Profe, ¿por qué un signo de interrogación? Ah, antes de esto. Ustedes, desde ahora, cuando me llaman, en vez de profe, tienen que decirme. Tienen que decirme. ¿Cómo lo leen esto? Seon-seeng-nim. 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 Bueno, esto quiere decir profesor. Entonces, ustedes cuando me llaman, tienen que llamarme así. Así ya como vamos practicando. Por lo menos una palabra para aplicarlo en su vida, el coreano. Si no me llaman, el profe, voy a preguntar de vuelta, ¿cómo? Bueno, ahí se dan cuenta que necesitan cambiar. Creo que hay distintos tipos de hola. Creo que hay formales, formales. Sí, 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 hay varios. Como ustedes también. Cuando yo empecé a aprender español, bueno, pensé que el saludo era, hola, ¿cómo estás? Pero bueno, después, ah, eso es lo que aprendí del libro. Y salgo a hablar con la gente y me dicen, eh, ¿qué tal? Y, ¿cómo va? Bueno, eso es lo que no lo vi. Y bueno, ahí me reconfundí y no pude decir nada. Después me di cuenta, todo eso era como, ¿cómo estás? Sí. Bueno, hay varios, hay varias formas de saludo. Sí, pero, bueno. Primero, esto es, seon-seeng-nim. Que en el chat también cuando me dicen, ustedes tienen que poner así, seon-seeng-nim. Y muchas veces lo ponen mal. Sí. Porque la ortografía, para mí ya, bueno, es, sí, obvio, es fácil. Pero ustedes, para ustedes, creo que es confuso, pero quiero que ustedes practiquenlo bien, así que así lo tengan bien, ¿sí? Esto es, seo-seo, después, seon-seeng-nim. Porque muchas veces me ponen, no sé, me ponen al revés. O, o, seong-seeng-nim, me ponen, o, ¿cómo era? Sí, inventan de miles de formas ustedes, ¿sí? Espero que acá no, ¿sí? Y bueno, todo esto está mal, ¿sí? Encima, seong-seong quiere decir pescado, nim es como señor, entonces señor pescado, me están diciendo. Sí. Y algunos, como, me decía, sa-jang-nim, como, creo que, creo que buscó de traductor el jefe. Y en vez de decirme profesor, me decían jefe, y me decían sa-jang-nim, pero bueno, acá estoy, estamos en la clase, yo creo que el término sería mejor sa-jang-nim, ¿sí? Entonces, bueno, no acepto ninguno, solo acepto esto, ¿sí? Bien, bueno, vamos a volver entonces acá. Ok, perfecto, sí. Decime. ¿O era una prueba? Bueno, no sé. Rocío, creo que fuiste Rocío, no escucho nada, ¿eh? No, no está, me está riendo, sa-jang-nim. Ah, ok, 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 sí. Bien, ahora, Añon Aseo, ese es el saludo, ¿sí? Añon Aseo quiere decir hola. ¿Sí? Pero bueno, eh, Sonsen-nim. Ok, acá usamos signos de exclamación, y bueno, en todos los saludos usamos signos de exclamación, y esto es porque pregunta, ¿sí? Y ustedes van a ver que acá también ponen un signo de exclamación en el, no sé, por ahí en el chat, o algún Twitter, o algún, no sé, Facebook. Pero lo correcto es el signo de interrogación, en realidad, ¿sí? Y este saludo es, quiere decir en realidad, Añon es bien, Aseo es estás, ¿sí? Entonces quiere decir, estás bien, y con el tiempo quedó usando, quedó usando como hola. Hola, ¿sí? Por eso, es como, en realidad, estás bien, y lo usamos como hola, ¿sí? Por eso tiene un signo de interrogación. Después. Profesor Pescado. Sí, no, algunos me decían eso. O señor Pescado. Añon Aseo. Después. ¿Cómo lo pueden leer esto? 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 este corchete grande es cuando se como se pronuncia siempre si esa es unidad por asimilación llega a pronunciar así no es más esta sino que se escribe así la bachim pero después de esta bachim viene esta consonante y tiene una relación que para facilitar la pronunciación esto es lo pronuncian como m van a ver un montón de veces hay un montón y todo esto es asimilidad lo pronuncian como m acá pero se escribe entonces es decir, 처음 뵙겠습니다 처음 처음 뵙겠습니다 처음 뵙겠습니다 처음 뵙겠습니다 lo veo a usted quiere decir lo ve usted primera vez pero qué sentido tiene eso quiere decir es un placer de conocerlo cuando cuando se presentan en la primera vez y ahí la gente como que se presenta un momento voy a ok ahí está bien es quiere decir es un placer de conocerlo porque esa frase lo van a lo van a decir solamente la primera vez del encuentro o no si en la segunda vez es un placer de conocerlo en el segundo encuentro si lo dice eso que van a pensar bueno es que no se acuerda a mí sí le da mucho gusto de placer de conocerme pero es la segunda entonces esta frase lo van a decir solamente en el primer encuentro pero queda muy bien decir entonces lo agrego acá después esto es como presentarse esta frase para presentar tengo una casa soy aquí va al nombre he nombre de ustedes yo soy vak y John Ojo Miren, otra vez Con esa bachim Después el n Entonces pronuncian así Imnida No es Imnida Sino imnida ¿Sí? Después Son un Alguien imnida Ahí le ponemos Van갑simida Es mucho gusto ¿Sí? Otra vez Sino imnida Van갑simida Van갑simida De mucho gusto Entonces Acá nosotros tenemos Hola Es un placer de conocerlo Yo soy Kien Mucho gusto Hasta acá ¿Sí? ¿Hasta acá estamos bien? Sí Bueno, entonces vamos a leer todos A ver Bueno, por acá Si tienen contacto con los coreanos O por ejemplo O por ejemplo si Viven acá En Buenos Aires Allá en varios coreanos En supermercados coreanos Ahí están los Los dueños Son mayores Y le dicen Añón Aseo Y bueno Van a decir Añón Aseo Añón Aseo Yes Después ven acá Ojalá Bueno, después Pues yo no, pongan su nombre, después imita. A ver, yo no. Bien. Otra vez, yo no. Perfecto, muy bien. Ahora el último. Este es mucho gusto. Bien, perfecto. Ok, después. Vamos a ver. A ver, ya se presentó, y bueno, pasaron cosas, y yo quiero agradecer. Bueno, ya pueden, esto como dejo todo silencio de una. Ok, bueno. Ok. Profe, ¿puedes mostrar una vez más mucho gusto? No. ¿Cómo tiene que decirme? Dale, se puede, se puede. Es que no alcance a copiar. Ok, ahí tú, es tu compañera, te ayuda, el chat, ¿puedes ver? Sí, gracias. ¿Puedes mostrar una vez más? Sí, sí. Sí, sí, sí. Ajá. A ver, ¿cómo dice entonces? Esto va a pasar a todos, ¿eh? Es mejor aprender ahora, sí. ¿Cómo sería entonces? Sí. Sí, 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 sí. ¿Cianella, no? ¿Quién era? Ah, no. Juli. Juli estaba preguntando que ponga eso. Dale, sí, 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 porque tampoco quiero ser muy malo con todo esto. Le dio pena, creo. Ya no quiere. Es que no sé cómo. Bueno, Juli, es Sun-Seng-Nim. Eh, Sun-Seng... Ahí, ¿dónde está? Ah, eso es lo que borré. No, no puedo. Ahí está. Sun-Seng-Nim. Decime, Juli. Sun-Seng-Nim. Bien, una vez más. Sun-Seng-Nim. Sun-Seng-Nim. Una vez más, última. Sun-Seng-Nim. Perfecto. Bueno. Gracias. Ok, ya esa gracias también va a desaparecer dentro de cinco minutos. Bien. Pero bueno, disfruten su gracias. Te doy cinco segundos. Cinco, cuatro, tres, dos, uno, cero. Bueno, paso. Después igual, si quieres, me puedes decir Sun-Seng-Nim y me pedís. Oh, no, no va a querer pedir más. Pobre. No, no, gracias. Sun-Seng-Nim. Bien, bien, bien. Sun-Seng-Nim. Ok. Ahora, gracias tenemos acá. Kumaps-Nida es una. Sí. Después. Bien. Eso depende del nivel de formalidad. Nivel de formalidad alto sería para allá. Este es bajo. Nivel de formalidad alto. Entonces, esto sería más formal, menos informal directamente. Pongo formal acá. Y informal. Bueno, entonces, comaps-Seng-Nida, gracias, y kamsaham-Nida, lo mismo, es a-Seng-Nida, kamsaham-Nida, pronuncien-Seng, y acá, ham-Nida. Bien. Perfecto. Ahora, menos formal, habrá escuchado kumawo también. Y kamsaheo es otra forma. Kumawo, como informal, no es kumawo, no es kumawo, no es kumawo, no, kumawo. A ver, díganme, kumawo. 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 Está perfecto que repitan con el micrófono, pero si alguien tiene mucho ruido alrededor, si el perro ladrando o alguien está hablando, invito a que lo muteen por el momento. ¿Sí? Bien, para todos. Acá, 감사합니다. Y acá, 감사해요. Bien. Bien, ok. Acá es igualmente una cosa, esa jota, si está después de una sílaba, siempre suena muy débil, como annyeonghaseo. Cuando ustedes pronuncian annyeonghaseo, no digo annyeonghaseo, ustedes generalmente van a llegar a escuchar annyeonghaseo. Annyeonghaseo, 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 ¿sí? Entonces, porque jota, si está después de una sílaba, pronuncia muy débil, y por eso llega a escuchar como a, annyeonghaseo. Bien. En este caso, 감사합니다, también. No lo escuchan muy como 감사합니다, sino 감사합니다, 감사합니다, como que suena 감사합니다. Gracias, 감사합니다, ¿sí? Y acá también, gracias, 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 gracias. ¿Sí? Bien. Ahora, ustedes en la clase, si quieren agradecer a alguien sobre algo, Por ahora, nosotros no vamos a usar forma informal, quiero que estén acostumbrados primero en forma formal, ¿sí? Y después, cuando ya está con un nivel de acostumbramiento de forma formal, ahí pueden usar en forma informal, ¿sí? Entonces, durante la clase, vamos a usar hasta ese nivel, informal, ¿sí? Entonces, ustedes, si, 선생님, no sé qué, no sé qué, 고맙습니다, 고마워요, o 감사합니다, o 감사해요, ¿sí? Tienen cuatro opciones, ¿sí? Para decir. Ok, vamos a practicar una vez más, porque desde ahora, ya no existe palabra gracias en la clase, ¿sí? Van a haber esas cuatro opciones, encima les doy cuatro opciones. Bien. 고맙습니다, repítanlo, por favor. 고맙습니다. 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 Bien. 감사합니다. Bueno, en forma informa, kumawo. 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 Perfecto. Bien. ¿Cómo responden cuando escuchan gracias a ustedes? De nada. ¿De nada? ¿Otra forma? De nada, la orden para servirle. No hay de qué. No hay de qué. Bien. O no, por favor. Sí. Bueno, alguien también lo dice. Sí. Bien. Muchas veces, bueno, vamos a ver cómo responden acá. Es... Añeo es como, lo niega. No fue nada. No, por favor. ¿Sí? Añeo. ¿Sí? Son semnin. Esto lo usan como de nada. Sí. Son semnin. Podría repetir los cuatro gracias porque el sonido es malo en mi computadora y no los entendimos. Añeo. Añeo. Ah, ok. Bien. Ahí. Bueno, voy a decir una vez más. Acá. Entonces, cuando me dice, entonces, 고마워요 o 고맙습니다. Ahora, le digo, añeo. 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 O, está bien. Para decir eso, es... Es... Básicamente, tiene que tener... Pronunciamos una. Es como que tiene que tener su forma. ¿Sí? Función, no. Pero forma, sí tiene que tener. Entonces, en este caso, quenchanayo. Pronunciamos solamente la primera. Y la segunda no tiene función nada, pero tiene que tener. Como ortografía. Aunque no lo pronunciamos. ¿Sí? Entonces, esto es quenchanayo. Y, entonces, ¿cómo pronunciamos? Llegamos a pronunciar. Quen. Cha. Bueno, eso es porque... Como esa segunda bachim no pronuncia, es como... Queda así. Pero cuando pronunciamos... Esta bachim. Después viene esta consonante, bachim, siempre quiere pasar. Siempre... No es que quiere pasar. Pasa. ¿Sí? Es como una continuación de pronunciación. ¿Sí? Para facilitar la pronunciación. Por eso... Quen. Cha. Na. Yo. Queda así. ¿Sí? Bueno, decimos quenchanayo, entonces. Quenchanayo. 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 Añeayo. Añeayo. Ok. Añeayo. Sí. No sé si acá, en esta aplicación de Google Meet, funciona también poniendo la barra de teclado. Ahí funciona el micrófono. No. Ah, perfecto. Bueno, entonces, dejen todos. Cuando no hablan, dejen muteados. ¿Sí? Y cuando necesitan hablar, ahí lo activan de vuelta, ahí lo dicen. ¿Sí? Bien. Porque a veces, alguien que no tiene ruido, pero como que, aunque no se escucha, algún sonido del alrededor entra al micrófono y como que, es algo como que queda latente y arruina un poco el audio de todo. ¿Sí? Por eso. Bien. Ah, ok. Entonces, Añeayo. ¿Quenchanayo? Sí. Entonces, si digo, 고맙습니다. Sería, Añeayo. O, ¿Quenchanayo? Sí. Eso sería, como, esto sería como, no, por favor. Esto es, está bien. 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 Ahora, cometen un error y necesitan disculparse. Bien. ¿Qué forma de disculparse conocen? Tipo, perdón, disculpe, disculpa. Bien. Biané. ¿Ah? Biané. Biané. Bianéo. Ok. Biané. Sí. No hay acento en coreano. No es bianéo, sino bianéo. Sí. ¿Qué pasa? Bueno, todo quiere decir perdón, pero depende de con quién están hablando, sería diferente las cosas. Primero, es como antes. Formal, informal. Entonces, viene es más informal. Es informal, directamente. Después, viene, son más formal que viene, pero viene también son formales. Bien. Acá, ¿y cómo? ¿Cuál sería la diferencia? Por ejemplo, depende de, bueno, depende de mí. Entonces, yo estoy hablando con alguien mayor que yo, o un mayor y estatus social más alto, un momento. Ahí lo diría 죄송합니다. Pero, si es alguien, está hablando con alguien que tiene, bueno, edad menor que yo, pero como que es una relación formal, que no puedo usar en forma informal, pero veo que es menor que yo, es bien amnita. Pero sigue siendo formal, ¿sí? Bien. Ahora sí, decime. Tengo un problema, por ahí me pasa a mí sola. Usted escribe muy rápido y va muy rápido. Entonces, si lo escucho, no escribo. Y si escribo, no entiendo lo que dice. Ok. Vuela su clase, profesor, disculpe. No, 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 está bien. Por lo menos Juan está grabando, ¿no? Igualmente tengo la otra clase grabada. Pero bueno, dale. Dejo que escriban un poco entonces. Bien. Son todo igual es para decir perdón, ¿sí? O disculpe. Solamente eso viene, que sería disculpa, ¿sí? Es como forma informal. Vale. Todos otros serían como disculpe o perdón. Creo que están aplaudiendo al comentario de Marcela, a otros. Ah, bueno, nos dejaron escribir. Bien. Bueno, ¿cuánto ya está? ¿Ya está? Bien. ¿Ya está? Sí, todavía hay un poquito más tiempo. ¿Ne? Por ahí en las canciones hemos escuchado, Vianata. Vianata es, sí, es... entre amigos, pueden ser... sería una forma informal. también se dice, pero acá no lo pongo, pero sí se dice hay otra duda? no sé si nos llegó a escribir lo de anterior ok, bien, bueno, ahora dígame cómo se decía gracias, ya que no se ve acá, a ver cuántos se acuerdan es uno, el otro otra vez, ¿cómo se dice gracias en coreano? gracias bueno, acá tenemos esto, y ahora, ¿cómo responde de esto? para decir, no, por favor añeo añeo ahora, si quiere decir, está bien no es que usan los dos juntos si quieren decir, no, por favor, añeo solo después, está bien, bueno, añeo solo no es que tienen que ir los dos juntos estaba dando dos opciones bien, ahora ¿cómo se dice perdón? 미안합니다 미안합니다 미안해요 미안해요 미안해 미안해 죄송합니다 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 죄송해요 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 perfecto muy bien ¿cómo se dice hola? ¿cómo se dice hola? ¿cómo se dice? ¿es un placer de conocerlo? ¿cómo se dice hola? ¿cómo se dice hola? ¿cómo? sé hola, ¿cómo se dice hola? mucho gusto Bueno, ahora Bueno, conversaron algo Ahora vamos a despedir Despedirnos Por ahí Esto queda acá Bien, acá ¿Cómo lo leemos acá? ¿Aññong y quiseyo? ¿Aññong y quiseyo? Bien ¿Aññong y quiseyo? ¿Aññong y quiseyo? Las dos Quiere decir como un chao Exacto Esto son para despedirse Es como chao En realidad uno es Que le vaya bien O que se vaya bien Y otro es Que se quede bien Que se quede bien Entre paréntesis Donde está La diferencia de esto Es una sílaba Nada más ¿Aññong y? Son lo mismo Después uno es Que seo Otro es Ka seo Ahora cuando termine De escribir Ahí le paso Cual es cual ¿Aññong y quiseyo? ¿Aññong y quiseyo? ¿Aññong y quiseyo? Poniendo así Y saludan ¿Aññong y quiseyo? Y Aññong y quiseyo Ahora vamos a ver Cual es la diferencia Bien Bueno Aññong y quiseyo Es que esté bien Y Aññong y quiseyo Es que le vaya bien Que que viene de estar Por eso que Y Aññong es bien Aññong es bien Entonces este bien Que seo Ka De irse Por eso que le vaya bien ¿Si? Kaseo Bien Entonces Si vemos Este dibujo artístico Que creo que llega a entender Bien Vamos a ver Primero este ¿Si? Esto es lo que van a ver ¿Si? Esta es A Esta es B Y bueno La persona que se va Y otra persona que se quedan en casa ¿Si? Bueno Le saluda Bueno Que esté bien En tu casa Por eso La persona A Cuando se va Le va a decir Aññong y Quiseyo Por ejemplo Alguien visita a su casa ¿Si? No Por ejemplo Mejor Ustedes visitan a la casa de alguien Y cuando se van Van a Van a Van a Saludar A gente A esa gente Que se queda en su casa Aññong y Quiseyo Por ejemplo También en la clase Siempre Paso Yo soy el anfitrión De la sala Ustedes se van de acá Entonces Saludan Aññong y Quiseyo ¿Si? Ahora Como yo soy anfitrión ¿Si? Y me quedo en esta sala Después me voy también Pero bueno Como que yo soy el que cuida Acá Y ustedes se van Y yo les digo a ustedes Que les vaya bien ¿Si? En ese caso Yo les digo Aññong y Quiseyo Entonces Cuando hoy Terminamos la clase Ustedes ¿Qué me dicen? Aññong y Quiseyo A ver Probamos Díganlo Aññong y Quiseyo Ustedes Van a ser Como yo Y ellos Van a ser Como ustedes ¿Si? ¿Entienden? Bien Ahora Esta forma B Ahí Va a ser Como Bueno Se encontraron en un lugar No en una casa Sino en un lugar Una cafetería O una restauración El restaurante ¿Si? Ahí Bueno Cuando se van Cada uno A su casa Ninguno se queda Entonces Los dos van a decir Que le vaya bien Entonces ¿Cómo se dice? A esta persona Acá Y a esta persona Acá Aññong y A ir Aññong y Quiseyo ¿Por qué se va? Aññong y Ka Ka es de irse Aññong y Quiseyo ¿Si? Bien Ahora Cuando hablan Por teléfono ¿Si? Cuando cortan Ahí Bueno No sé No sé Dónde Está Actualmente Ya es diferente Porque Todos andan con su celular Pueden ir a otro lado Pero bueno El saludo Es como se quedó Con el costumbre Anterior El idioma Es con una acumulación De 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 Tiempo ¿Si? Entonces Antes El teléfono Tiene que estar en casa Entonces Siempre Era Donde Donde Está Donde Depende Donde está Entonces El saludo Era Aññong y Quiseyo Los dos Y bueno El teléfono Este es icono del teléfono Porque Me quedé shockeado Que algunos Que Tienen menor edad Y no conocen ¿Por qué el teléfono Tiene esta forma? No tiene que ser una Una barra Algo así ¿Si? Y bueno Entonces Me quedé shockeado ¿Qué? Bueno El teléfono De antes Era así Bueno Por eso Tiene esta forma El tubo ¿Si? Bien Entonces Este era el saludo Para despedirse Ahora Acá Otra forma De despedirse Es Chalgaio O chalga Sería informal Y chalgaio Sería formal Lo mismo Que te vaya bien Que le vaya bien Y que te vaya bien Bien Van a ver Ay perdón Creo que me van a decir algo Otra vez Sí Chalgaio Chalgaio Chalga Bien Y después Habrán escuchado Annyeong Annyeong Bueno Annyeong Es hola En forma informal Annyeong Alargando el último Es chao Esto es todo Forma verbal Annyeong Como una pregunta Es hola Annyeong Es Como chao Como lo alargan ¿Si? Es lo mismo ¿Si? Cuando alargan Es chao Ahora Acá Hola Cuando responden Por teléfono Si Alguien me llamó Pero espero que haya Escuchado yo Sonsegnim ¿No profesor? ¿No? Bueno No sé Después digan Bueno Yo voceo Es hola Cuando hablan por teléfono ¿Si? En vez de decir hola Bueno Cuando Cuando Responden O hablan por teléfono Dicen Yo voceo ¿Si? Yo voceo Yo voceo Yo voceo Pero algunos Otros amigos Que Que me dijeron En la facultad Por ejemplo ¿Cómo se dice hola Cuando habla por teléfono? Yo dije Yo voceo Y me dice ¿Qué? Yo voceo Escuchó así Y El tipo Levantaba el tubo Yo voceo Y lo colgaba Y cualquier cosa Yo voceo Bueno Esto no es Yo voceo Sino Bueno Hola Cuando hablan por teléfono Después Tendrán Tendrán Pregunta Entonces ¿Cómo se dice? ¿Cómo estás? ¿Si? Este sería ¿Cómo estás? Primero igual Cuando terminan Yo Dejo escribir Esto Mientras veo ¿Cómo hago esto? A ver Si el Zoom Todavía no me funciona ¿O funciona? Ah Ahora Si Zoom funciona Bueno Ya es tarde Ahora Si Ahora si Zoom funciona Bueno Me tiene que llevar la plata No mentira ¿Será que por favor Podría explicar Otra vez La parte de Chalcaio Y Chalca Que no Que no Escuche bien Que era lo que significaba Chalcaio Es Que te vaya bien Chalca Que le vaya bien Porque es formal Informal Que te vaya bien ¿Cómo hago yo? Añeo Muy bien Muy bien Llegaron a escribir Bien Entonces Chalcineo Ne Chalcineo Chalcineo Es ¿Cómo estás? ¿Estás pasando bien? Bueno Eso quiere decir Ne 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 Es un Si Y Añeo Es No Bien Si Es como ¿Todo bien? Si Todo bien Chalcineo Encima Está Repitiendo La frase Como pregunta Y otra Como respuesta ¿No? Es como ¿Todo bien? Si Todo bien ¿Todo bien? Añeo No Chal Móz Chineo No No estoy bien No estoy bien Ok Entonces Cuando En la próxima clase Cuando entran ustedes ¿Añóhaseo? ¿Jalcineo? Entonces ustedes me van a decir Ne ¿Jalcineo? O ¿Añeo? ¿Jal Chalcineo? ¿Jalcineo? ¿Jalcineo? Siempre Eso es lo que me pasaba Cuando recién estaba aprendiendo cartellano ¿Y cómo estás? Y no podía decir más que bien Porque si no me iban a preguntar Y no podía continuar la conversación Entonces Aunque No sé No sé Si Pisé un clavo Y ¿Estás bien? ¿Jalcineo? Ne Si Está todo bien Estoy re feliz Si Bien ¿Jalcineo? Ne La segunda forma de decir Todo bien Es más informal Si Como no tiene Yo ¿Jalcineo? Es forma informal Gracias Ne ¿Añeo? ¿Jalcineo? Es forma informal Es igual ¿Jalcineo? Como ¿Estás pasando bien? Muchas veces Esta frase Es Siempre El Mensaje De repente De un ex O una ex ¿Sí? Como que De repente Todo bien Y me da cosa de responder Bueno Lo ignoro Sí Bueno Ahora Acá Esto es También Durante la clase Vamos a usar Escriban Bueno Esto 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 No necesitan Solamente Acá Porque Es lo mismo Bueno ¿Jalcineo? ¿Quiere decir Tienen pregunta? Bueno Eso es lo que Traducí Y ustedes ¿Pueden decirme Con la misma Pregunta ¿Ne? ¿Sí? ¿Chilmunizoyo? Tengo pregunta Igual Dejo que Escriban Voy a hacer Un poquito Más ¿Qué? Tengo ¿Qué? 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 Bien, ¿está? Bien, entonces, ¿dilmón hizo yo? ¿Tienen pregunta? Y si tienen, ¿no? ¿Tengo pregunta o tenemos pregunta? Con la misma se pueden decir, singular o plural, como que tengo pregunta o tenemos pregunta. Depende de la situación van a entender. Y si no, año, ¿dilmón obsoyo? Año es un no, ¿dilmón obsoyo? ¿Tengo o tiene o tenemos todo eso? Obsoyo es su antónimo y su pronunciación es así. La segunda bachim paso para acá. ¿Sí? En este caso, segunda, paso para acá. En general, la segunda pasan. Lo que vimos de 괜찮아요. Eso era el único que no pasaba la segunda bachim. La segunda bachim, si tienen así, y si tienen así, esta pasa para acá. Acá no tiene consonante, entonces... Bueno, tiene consonante, pero es como un sonido mudo, ¿no? Por eso esta bachim pasa para acá. Bien. Entonces, ¿dilmón obsoyo? No. No. No tengo preguntas. Sí. Estoy dando un poquito más tiempo esto. ¿Sí? ¿Está bien? ¿Sí? ¿La clase? Si no, si tienen algo, pueden salir. Y Juan está grabando la clase. Es un héroe. ¿Sí? No se está salvando. Bien. Bueno. Bueno. Bueno, igual la próxima yo ya estaré bajando el programa, por si la duda, si pasa estas cosas. Bien. Y cuando me quieren parar en la clase para preguntar, ¿sí? Tengo una pregunta. Cuando quieren decir eso. Tengo una pregunta. ¿Dilmón 있어요? Me dicen eso. Y ahora ahí le digo. Sí. ¿Cuál es? Ahí le pregunto. ¿Sí? Ahí me preguntan. Ahí, bueno, pueden decir todavía en español. ¿Sí? Pero para iniciar. Para decir. Tengo una pregunta. Tengo una pregunta. Tengo una pregunta. ¿Dilmón 있어요? Entonces, oye. Tenemos un par de cosas que vamos a utilizar durante toda la clase. ¿Sí? Es. Y para decir. Y para decir. Y para decir. Y para decir. es bueno con todo lo que vimos si es armar una un diálogo corto si serían cinco diálogos si por ejemplo una persona bueno ahí cierra un diálogo si como que una persona habló algo y la segunda persona también habló algo en la conversación 2 por ejemplo no sé bueno bueno puede terminar así pero es como que tenga una coherencia de la conversación sí y algunos algunos bueno no es necesario pero si algunos quieren pueden dibujar sí antes en algunos bueno lo dibujaban y bueno en mi caso yo dibujo así una personita pero otra persona lo hizo un dibujo excelente y bueno con con el globo de conversación lo puso algo como un cómic no y bueno también también lo si quieren pueden hacerlo no hay problema sí eso tiene como cinco diálogos y después bueno cada cinco conversaciones sí después ahí les digo esto no sé si escribieron sí este es mi nombre en coreano acá yo estaba explicando bueno ha es mi apellido sonok es el nombre porque el nombre coreano siempre va primero el apellido después va el nombre en general son tres sílabas hay algunos que son dos sílabas y apellido uno y nombre uno pero alguna vez son cuatro sílabas y poniendo un apellido tres tres sílabas de nombre o dos apellidos dos sílabas de apellido dos sílabas de nombre a veces pasa en general un apellido dos sílabas de nombre pero eso yo decía dos sílabas de nombre no dije dos nombres ojo no tenemos segundo nombre es un nombre solo no existe segundo nombre salvo que bueno no sé si alguien quiere poner bueno podrán poner pero en general no está permitido y en ella tienen solo un nombre bien yo puse sun igual es bueno si en mi pasaporte está así pero sonuk que es el nombre en la pronunciación original pero como si pongo doble de oka era difícil de pronunciar por eso me quedé con sun solamente pero esto en realidad es son la pronunciación como está escrito acá son después la bachim después de bachim viene esta consonante esto pasa para acá entonces la pronunciación queda sonuk eso van a ver muchísimas veces después de bachim si viene esta consonante pasa para pronunciar bien bueno después vamos a ver hasta acá estas son son palabritas cortas esto es chinchá escucharon alguna vez chinchá 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 es de verdad en serio chong mal es lo mismo en serio de verdad y pues ahora soy yo ahora soy yo entiendo disculpe profesor nos tenemos que retirar y bueno todo puede ser en coreano lo que aprendimos pero primero lo tengo que estudiar ok bueno decime ahora bien leo son seng nim bueno con eso ya retiro bien leo son seng nim ok 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 acá ahora soy yo está bien digo ahora soy yo entiendo Bola o bola yo. Bola yo o bola, no entiendo o no sé, no sé. ¿Qué pasó? Después, chucayo, felicitaciones. Bueno, faltan poquitos. ¿Qué era esa última? Chucayo, felicitaciones. Felicidades, felicitaciones Bien, 잘 먹겠습니다 Voy a comer bien Cuando empezamos a comer o almorzar, cenar Y lo dicen, este es el saludo, es como gracias por comida Cuando empiezas a comer Y acá dicen buen provecho Pero es para otra persona Pero en coreano lo digo por mí Y voy a comer bien Y eso implica que gracias por comida Después, 잘 먹었습니다 Quiere decir comí bien Entonces esto es cuando terminan de comer También quiere decir gracias por la comida Pero 잘 먹었습니다 es como comí bien Si es la traducción literal Pero si lo decimos esto ¿Senseignin? ¿De? ¿Jal? ¿Era bien, no? ¿Jal? Bien ¿Cómo 잘 지네요? Ajá, bien ¿Jal 지네요? Después, acá tenemos Conve Esto es como salud Cuando toman algo Y hymne o fighting Es para que Sería como ánimo Fuerza ¿Me escucharon alguna vez esto? Bueno, fighting es inglés Pero Como quedó en coreano Como fuerza Ánimo Sí Quedó así ¿Puedo repetir qué significa la primera? ¿Ganba? O esto Ánimo 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 La de abajo ¿Esto? La de lado Puedes leerme ¿Jal 먹었습니다 es Voy a comer bien? Pero quiere decir como Casi como gracias por la comida Pero antes de comer Y 잘 먹었습니다 Comí bien Después de comer Ok Bueno, entonces la clase de hoy ya terminó Principalmente Lo de hoy es Bueno, todo eso Saludos, 안녕하세요 Yo no soy alguien Bienvenidos, 반갑습니다 Después, 고맙습니다 고마워요, 고마워, 감사합니다, 감사해요 Para responder a esto No, no, no Y si es Disculparse, 미안합니다 미안해요, 미안해 죄송합니다, 죄송해요 Después Para repetirse, 안녕히 계세요 Ustedes cuando salen 안녕히 계세요, recuerden Sí 안녕히 가세요 잘 가요, 잘 가 안녕, 안녕 여보세요 잘 지내요 네, 잘 지내요 잘 지내 아니요 잘 못 지내요 질문 있어요 Ahora le pregunto 질문 있어요 hasta acá 아니요 Si no tiene 아니요 없어요 아니요 질문 없어요 bien perfecto bueno ya pueden retirar entonces termino la clase muy bien 안녕히 계세요 안녕히 계세요 안녕히 계세요 안녕히 계세요 안녕히 계세요 감사합니다 고맙습니다 안녕히 계세요 안녕히 계세요 ¡Gracias!